¿Qué tal amigos y suscriptores? Bueno, estamos en un nuevo video para Axie Infinity En esta ocasión de video vamos a hablar con referente a las estafas Sobre todo en un caso de estafa que he visto en Facebook Así que sin más que decirles, más que se suscriban, comenten por favor Y pues empezamos Si son nuevos, este video les va a caer a pelo ¿Por qué? Porque vamos a hablar con referente a una estafa que ha habido en Facebook Yo lo voy a poner acá, obviamente voy a tapar el nombre del damnificado Porque vamos a ver el chat que él mismo ha posteado Así que amigo, tú si estás viendo este video Que es el amigo Fabián, disculpa De verdad, lo vi en el grupo, me pareció muy interesante el caso Y la forma de cómo estafaron a este compañero Y me parece una información muy... Muy en todo su procedimiento de estafa Para que otras personas no caigan en esas situaciones, chicos Caer en estafa es muy sencillo Pero también es muy sencillo descubrirlos, ¿ok? Hay que empezar a poner dudas en todo, en todo, en todo Si por ahí alguien de la nada te escribe, tienes que poner dudas, chicos Todos, me parece, en algún momento hemos sufrido en alguna estafa Ahora, estafa siempre hay donde hay dinero Axie Infinity mueve dinero, va a haber estafas Primera cosa, chicos, que tienen que hacer cualquier movimiento Que hagan de Axie Infinity o de la Marketplace Hagan directamente desde la página oficial Por favor, chicos, desde la página oficial Si es posible, entren a la página... Tómense unos 10 segundos de tiempo Escriban en Google Axie Infinity Ingresen a esta página, por favor Y de ahí se van a Marketplace En este Marketplace hagan todas otras acciones No hagan nada fuera, por favor, de esta página Porque hay muchos duplicados de esta página Marketplace.axieinfinity Hay otras que dicen Axie E Con doble I o doble E Y es tal cual la interfaz Hace login en running y todo Pero es una estafa, por favor, chicos Todo hagan directamente desde las páginas oficiales Ok, vamos a empezar con esta modalidad de estafa Hay muchas, hay muchas modalidades de estafa Yo quiero compartir esta Y lo menciona acá, el amigo dice Que esta fue su publicación Que le llegó, pues, al estafador Dice, hola amigos, les comparto Que nació mi primer huevo Cuando lo compré hace 5 días Me costó 211 dólares Creo que es demasiado débil Mi presupuesto no me daba para nada mejor Mañana nacen los otros dos Listo, como cualquiera puede postear Su comprita Pero, miren lo que vamos a tener Un tal Guerrero Alberto Que yo he estado revisando en Facebook Y se está cambiando de nombre Pero está utilizando la misma foto No sé por qué Y ahora, en algún momento Si ustedes se encuentran con este señor Quizás va a estar otro nombre, obviamente Y otra foto, obviamente por dos Pero la modalidad quizás sea la misma Así que, señores La modalidad es esta Dice, hola amigo Vi su publicación sobre Axie Le tengo una propuesta Si desea Claro Y el amigo, bueno Contesta ¿Cuál es la propuesta? Dice ¿Cuántas bris tiene su Axie? Cero bris Hoy nació uno Y quizás mañana Nacen los otros dos Tipo planta Lo menciono por acá Déjame captura Para ver sus combinaciones No tengo ninguna de las dos Porque no he empezado Con las misiones diarias Quizás mañana logre Mañana le enviaré captura De lo que van a ser Muy probablemente sean 80% puros O sea, son regularmente buenos Ok, amigo Mi oferta es que Me dedico a los bris Amigo Fabián Y tengo Axie Y Slp A ese cero bris Suyo Le puedo sacar Seis bris Y me daría Tres huevos Amigo Es Abel Suyo Es una oferta interesante Responde nuestro amiguito Me deja captura Sigue insistiendo En que quiere ver una captura Quiere ver las características No El que nació es tipo bestia Los que nace mañana Son tipo planta Mejor aún pone Pues el estafador Bueno Le manda la captura Es que tengo que bridearlo Dice Es puro Y el suyo es casi puro El que tiene ellos Él menciona que Los que tiene son puros Y pero bueno Y acá pone un link De la marketplace A ver Vamos a entrar Vamos a entrar a la marketplace Vamos a poner a cualquiera Vamos a entrar a la marketplace Vamos a poner a cualquiera Axie Por favor Ahí Listo Vamos a apuntar el número de Axie 1, 2, 5, 8, 3, 59 Listo Si quieren buscar Es bastante sencillo Solamente ponen Este último numerito Vamos a ver si todavía está ahí Eh Si Eh Este es el Axie Que menciona el amigo Es un Axie Tipo bestia Con características muy buenas Eso está bastante caro Y dice Y dice que quiere brillarlo Eh ¿Cómo le haríamos los bris? Dice A esto me dedico amigo Tengo más de A ver Tengo más de 10 meses en esto Mucho tiempo Y dinero invertido Busco árboles familiares puros Dice el estafador Eh Dice Entiendo ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cómo deberíamos hacer el bris? Y acá es donde Como que Trata de confundir Pues Pues amigo Fabián ¿Cómo estás? ¿Cómo está en cero bris? Le voy a sacar 6 Porque 7 Ya no me es rentable Amigo Yo solo Yo tengo El SLP Y el XS Voy a necesitar El Axie Para hacer los bris Con el suyo Solo sacaré 6 El máximo 30 minutos Le estaré volviendo su Axie Y los 3 huevos Dicen todavía Ok Pues dice Hombre me gustaría hacer eso Pero entenderá que yo no lo conozco Y debo tener alguna seguridad De que mi Axie va a volver Exacto, tranquilo Le entiendo Entiendo Dice En esta parte El amigo Fabián Pues como que tuvo dudas Y es normal Pero acá le pone Exacto, tranquilo Le entiendo Dice ¿Qué seguridad me ofrece? Y hacemos ese trato Es decir Solo quiero que mi Axie No se pierda Porque estoy empezando Es más El amigo recién está empezando Y pone Por eso obviamente Yo le tengo a usted Una garantía Ojo con esta garantía Dice Tranquilo Le entiendo No se preocupe Le tengo una garantía Para que se sienta totalmente seguro Pues cuánto le cuesta el Axie Pone por acá 211 dólares Estoy empezando Bla 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 Y acá pone Ok, entiendo Pues tiene Metamax Sí, obvio Ya valen más Pues le propongo amigo Le puedo dar 500 dólares A su Metamax Ok Luego que reciba el Metamax Me envía el Axie Y hago las BRI Y le envío el Axie Y los huevos Luego recibe usted el Axie Y los huevos En su cuenta Me devolverá usted Los 500 Que le había dado Como garantía De su Metamax Ok Miren lo que se juega Que está haciendo Dice Puedo confiar en mí Pero como garantía Como garantía El amigo No que hizo 500 Que hizo 650 Y obviamente El estafador le dice Bueno Está bien Buen trato Soy de Colombia Por eso por acá Está bien Un minuto por favor Y le están pidiendo Pues El adres Pues no Amigo La captura del Metamax Bla 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 Le envía el amigo Le envía el Metamax Le envía el Ronin Ok amigo Deme un momento Ahora Yo voy a mi ordenador Para hacer todo Más rápido Dice Se toma su tiempo Todavía el amigo Estafador Todavía en la mañana Bla bla Claro amigo Es la idea Sacar Bla 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 Bueno Espero sea un buen trato Ya está casi listo Terminando usted Pero Terminando de cenar Para hacer eso amigo O sea Es como que la hace larga La hace larga Vale Estoy pendiente Puedo preguntar De que país Es de El Salvador Responde Puedo decir De cualquier otro país No necesariamente Que sea de El Salvador Puedo decir De cualquier otro país Estoy Nuevamente Puedo confiar en usted Porque estoy por enviarle Dice Y todavía se pone con duda Dice Hombre Yo solo quiero Un buen trato Que nos beneficie Tiene una palabra Y espero que confirme Dice Si Y usted tiene totalmente Mi palabra Ya ver usted Soy totalmente de palabra Y si No tengo ninguna mala intención Ya que nos beneficiamos los dos Bueno Confío con usted Para concretar Que así sea Dice Le voy a Acá viene Acá viene el dato Dijo primero en Metamax Y ahora Acá viene el cambio Dice Si le voy a pedir Que me ahorre En comisiones Ya que por el monto Es un poco más Pero prefiero Ahorrarme eso Y quiero Reciba ese dinero Y ya va todo rápido Y no en la tarde En el monedero De acá Y coloque la red Quiere Ya no quiere Metamax Quiere en la red Privada Robstein Y me deja captura Por favor O sea Ya la cambió De Metamax Quiere Robstein El amigo dice No tengo ese medio Absolutamente Y el otro amigo dice Claro que Claro Es el mismo Metamax Es lo mismo Dice Claro que tiene la cuenta Entonces el amigo Lo que piensa Es que la La Robstein Es una red También por acá Ok Pero es una red De prueba Es una red De prueba Chicos Red prueba Robstein Es una red De prueba No vale Absolutamente Nada Eso chicos Es una red De prueba Nada más Es para tantas cositas Es el mismo Metamax Pero ahí le meten De acá La red Privada Amigo Ya estoy listo Por algo Es una red Privada Listo amigo Espero su respuesta Listo Ya le envió Y el amigo Listo amigo Confirma por favor Confío Y encima El estafador Se hace como que Se siente el estafado Dice Porque ya le envió Ahí está Voy a esperar Cuando llegue A la transferencia Espero que usted Ahora Para hacer la Ya le envió Ya he cumplido Mete presión Mete presión Mete presión Mete presión Ok amigo Paso He cumplido Espero su respuesta Listo Ya en un minuto Le responde el amigo Me parece que ella estaba en duda Y pone todo este texto No déjeme Captura amigo Que sucede Ya es para Lax O sea Se hace como que Si él fuese el estafado Le di seguridad Y la garantía Espero no No me deje mal Confío usted Espero no haya inconveniente Por favor Hola Enviado Dice Déjeme captura Ya está Y le envió La captura De que fue enviado Puede confirmar De que haya recibido Pues si en eso estoy amigo Y por acá pone vale Le mostraré un proceso Blablablabla 80% por eso A usted Y encima pregunta Si le van a hacer más Mañana Pues no Ay 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 Acá pone el texto Que quiere también Con nosotros Con nosotros Axis Y bueno Ahí está Red prueba Rolstein Y la captura De que Bueno fue enviado algo Y ya está La red de prueba Rolstein chicos Es solamente una red de prueba Nada más es eso O sea Puedes enviar Todo Pero no es el dinero En realidad Ok No es el dinero En realidad Entonces Tengan mucho cuidado Mucho cuidado Chicos Mucho cuidado Con referente A las estafas Voy a cortar este video Porque se me ha hecho Un poquito largo Y Mucho cuidado Chicos Cualquier cosa Cualquier novedad Háganlo saber Pues en los comentarios Si hay otro tipo de estafa Compártanlo por favor Para que se pueda Difundir Así que Muchas gracias por ver el video No se olviden de compartir Si tienen algún error Ya saben Escriban en los comentarios Si tienen alguna novedad Pues vale también Así que Nos vemos De vista Bye Chau Chau